Buenas noches, compañeros. El grupo de nosotros está integrado por Kelly Rodríguez, Ilda Zanavia, Jenny Corrales y la Presidente de aquí, Rocío Muñoz. En el día de hoy nos encontramos con el señor Anderson Cádenas, que tiene un negocio de distribuidas rápidas desde hace 10 años. Buenas noches, señor Anderson. Buenas noches, señora Rocío. Una pregunta. ¿Usted conoce los indicadores de voluntad financiera? Bueno, tengo un poco borroso el concepto, pero creo que sí, creo que son, creo que es la manera de mirar si un negocio es rentable o no. Permítanme el espíritu. Tienes más o menos noción acerca del tema. Los indicadores de voluntad financiera son los indicadores que le permiten a un comerciante, a un empresario, saber si un proyecto, el invertir en un proyecto es viable a un futuro. Entre los indicadores de voluntad financiera tenemos el valor presente neto, que es donde le demuestra la rentabilidad que tiene el proyecto. Cuando el valor presente neto es mayor que cero, es viable tomar el negocio. Cuando el valor presente neto es igual a cero, no hay utilidad, pero adquiere experiencia para un futuro. Y cuando el valor presente neto es menor que cero, no es viable tomarlo. También tenemos la tasa interna de retorno, mide la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad que usted va a obtener del proyecto. Y también tenemos la relación de beneficio-costal, que es lo que usted va a obtener del proyecto. Otra pregunta, señor Anderson. ¿Qué oportunidades hay al aplicar los beneficios de los indicadores de voluntad financiera? No, te entendí bien la pregunta. O sea, ¿qué cree usted que las oportunidades de los indicadores de voluntad financiera al invertirse en un negocio? Pues, o sea, si manejo bien el concepto, ¿qué oportunidades hay desde que mi negocio crezca? Pues, tendría uno que capacitarse bien y mirar cómo se hacen los cálculos o cómo podría yo invertir a largo plazo para generar ganancias como tal. Sí, pero entonces, como poco conozco el tema, pues, para eso la tengo usted, para que me ayude con el feminicismo ahí. Porque en realidad poco conozco el tema, entonces no sabría cómo aplicar el... ¿cómo era el término? Indicadores de voluntad financiera. El indicador de voluntad financiera para invertir más adelante, de pronto, en crecer mi franquicia, o ampliar el negocio, o montar otro tipo de negocio que también me genere ingresos. Entonces, me tocaría invertir más.